Cerca de un mes, 10 días en el domingo, 14 años, en el municipio, de ser la ejecución de los operadores, empezamos con un 16 de junio, y cuando empezamos, empezamos en la plaza, en esa dimensión fue en la intervención de un señor Juan Pedro, ya hemos llegado a la plaza para su clase, y con la plaza, empezamos a hacer los trabajos, a gestionar, a equipar, a equipar, a equipar, a equipar, a equipar, a equipar. Cuando vivía, los 5 gobiernos se volvían aquí en el municipio, ellos volvíamos a los deportados, y no estuvieron mucho tiempo ahí, porque luego se les puse la regra, después fue una casa, después fue la regra de la Cunex, y bueno, ahora que empezó la administración, me agradezco mucho también a los universitarios del municipio porque el primer paso que se dio fue que los universitarios se interesaron por el trabajo de los guerreros yo recuerdo que con la institución no lo visitaron nunca nos había iniciado para nosotros fue un gusto enorme, empezaron los apoyos empezaron las sesiones cuando las cosas vimos que este curso estaba sin uso tratamos con los presidentes él realmente hizo las sesiones pero con el centro todo el trabajo del presidente nosotros hemos trabajado para evitar el fin cuando voy a la institución me agradezco mucho también al diputado Ramón Torres que por ahí con los primeros que se encontró pintura para realizar los trabajos las consecuencias de la piel que está en la campaña que es una energía siempre ha estado con nosotros porque hemos estado volviando se unió en este momento también estuvo con los otros unidades y estaba grabando a todos los barrios también los honor la cultura de la institución es una cultura muy buena que se bajaba el edificio y bueno se me da muy importante y una de las actores importantes para que se viera se comprendara esta decisión agradezco también al ingeniero René en tu caso también por ello que nos tuvo para cuidarlo bastante el padre que como en todo también el señor René que también nos ha ido bastante para sacar todo lo que había de diseño bueno muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias el señor también muchas gracias por la presentación de la comunidad bueno yo también es que vamos a tener los gobiernos en el nivel nacional de Estado mucho hasta el fondo el Estado no se diga entonces yo espero que se pongan las acciones para que se salga en los gobiernos y el carro no hay nada más no hay nada más